Estaba en el avión, estaba en el avión, absolutamente aburrido. Y además elige Twitter, por supuesto, de su amigo Elon Musk. Hay amigo, Elon Musk, que viste que mientras estaba dando su discurso el propio Javier Mirey, Elon Musk tuiteaba, como contando y hasta incluso con una imagen medio divertida, tuiteaba así todo el tiempo. Este es uno de los que estaba reposteando, uno muy parecido puso a Elon Musk, pero ahí estamos los que eran los de Javier Mirey, Mirey reposteó de todo. Fueron algo así como 21 tweets por hora, si lo querés desgrosar de esa manera. Hubo intercambios, 176 intercambios con trolls, con personas que no eran verificables, que existían, pero así también con, mirá, ahí tenés otro. Por ejemplo, Tommy Shelby 3.0, este es evidentemente un troll. Mirey en 2025 entrando al Congreso de USA cuando gane Trump. Esto es lo que dijo... En una especie de simil con Menem. Claro, una especie de usando las patillas. Juan Doe, si todos ustedes... Sí, todos ustedes están equivocados. Esto fue lo que decías vos sobre el chiste, sobre la burla. La CNN, el World Economic Forum, el laboratorio Pfizer. Claro, porque ahí está asimilando desde el comunismo, con la voz y el martillo, hasta los movimientos trans. La CNN, Disney y atrás de todo. Naciones Unidas. Exacto, la OMS y laboratorios como Pfizer. Sí, sí, o sea, estuvo, no, no se salvó ninguno. Meta también. ¿Cómo? Meta. Meta, Meta también está ahí. Él no lo había... No lo negó que iba a hacer algo así su participación en Davos, que iba a ir, que iba a hablar y se iba a retirar y que a partir de ahí él no iba a dar ninguna nota. Según lo que contaron 60 notas le pidieron, hubo 60 medios internacionales que le pidieron entrevistas. Él dijo, soy un rockstar, no voy a hablar con ninguno. Evidentemente, está pasando un momento de demasiado álgido. Sí, hay que decir que los diarios del mundo, en especial desde El País hasta Bloomberg, hablaban del estupor que provocó, y que la gente, en un auditorio selecto, de gente muy millonaria o muy poderosa, que se miraban entre sí como diciendo, ¿en serio este hombre cree que los organismos de crédito, los países europeos están ganados por el comunismo? Mirá, soñé toda mi vida tener un presidente que le diga comunistas a los chetitos progres del World Economic Forum, eso es otro de los... Claro, y él le da retuit a esto, ¿no? Claro, como siendo comunista, a los chetitos progres de Davos. O sea, diría que él lo retuitea dándole... Del World Economic Forum. Digamos que es un foro pro mercado, no estamos hablando de la Internacional Socialista. No, sin dudas. Y lo que generó ahora las preguntas, y las preguntas que se hacen ahora es... Esto, ¿esto hasta dónde llega? Y mirá, te voy a contar esto. Acaba de retuitear, bueno, retuiteó ese tuit. ¿Quién es la que tuitea? Lady Market. La que estuvo en la Casa Rosada, ¿te acordás, Rolo, que era especialista en cripto? Sí, sí, sí. Y estuvo un par de horas y amenazó a todo el mundo con llevar a tribunales. Bueno, dice Javier Milley, living Davos after telling Klaus Schaaf to fuck off. Como diciendo Javier Milley, yéndose de Davos después de decirle a Klaus Schaaf... Klaus Schaaf es el presidente del World Economic Forum. Sí, claro, nada más y nada menos. Y lo que no podemos mostrar del dibujito ese es un dibujo donde se ve un señor con un pene enorme, digamos, ¿no? Entonces, a ver, es un presidente. El problema es que Milley ya no es más un panelista de alguno de estos estudios. Es un presidente. Es un presidente. Y le he estado retuite algo que tiene que ver con el presidente del foro de Davos, que es el que lo ha invitado. Claro, y la pregunta que se hacen muchos es, ¿hasta dónde va a impactar en la República Argentina, al menos en su política internacional, y en la captación de inversiones, este perfil de Milley? Claro. Porque el que estuvo en Davos, el que está diciendo, bueno, a ver, che, me gusta Milley, quiero escucharlo, y ven y dicen, che, no sé si está tan bueno ir a invertir plata, porque la cuestión es que lo que tiene que demostrar Milley, primero, es seguridad jurídica, y segundo, que es una persona que no va a romper los contratos porque se les ocurre. Y negar el cambio, el deterioro ambiental y el calentamiento global, negar la agenda feminista. Y la agenda 2030, ¿no? Todas estas cosas que son, digamos, sobre las cuales hay un grado de consenso entre naciones, él las niega, incluso a un nivel mucho más radical que el propio Donald Trump. No, no, a ver, Donald Trump por momentos, al lado de Milley, queda directamente... Es un moderado. Es un moderado porque, de última, Donald Trump sabe dónde ubicarse y en qué lugar y a quién le habla. Elige su auditorio. Y muchas veces dice una cosa y cuando tuvo que gobernar hacía otra mucho más discreta. Siempre se habla que el presidente de los Estados Unidos en campaña es disruptivo, va con todo, plantea reformas absolutas, pero cuando... A ver, te hago un ejemplo. La política internacional norteamericana siempre es la misma. Siempre. Siempre. Vos podés decir, voy a invadir China, me voy a enfrentar, pero todos se sientan y es exactamente la misma. Es una política de Estado. Eso se llama política de Estado. lo que se preguntan es hasta dónde va a llegar y obviamente Mondino va a tener que recibir un par de... Comentarios. Comentarios sobre su participación.